La carrera troll, ojo porque no cojas coche, que nos pone Sultan RS ¿No está Sultan RS todavía? Sí, yo lo que pasa es que lo tengo sin personalizar, tú cogerlo sin personalizar también Ah, vale, o sea que me estás diciendo que lo cojas sin personalizar, eh Efectivamente, compañero, efectivamente Bueno, en realidad es carrera troll, en realidad aquí Te voy a hacer así Chincharraviña, que eres una cara de piña Y ojo porque como estáis viendo chicos, tenemos notición y es que efectivamente ¿Qué haces con los ojos? El capullo, así que efectivamente tenemos por fin las carreras GTA, de modo GTA en las carreras acrobáticas chicos FTV Wonder y vamos a celebrarlo con una carrera troll, sí Efectivamente, estamos ante una nueva carrera troll del señor Pyros, así que vamos Exactamente, así que thank you very much por esta maravillosa carrera, que veremos si es maravillosa o no Pero, al principio A ver, la última que jugamos del señor Pyros Y Curvo Tardamos 40 minutos Sí, aprox Así que vamos a ver esta que tal Por aquí no va a ser Bueno, pues vamos allá porque Por aquí no va a ser Hostia, es verdad, todo esto nos hemos metido en el primer lugar que hemos visto, ¿sabes? Efectivamente Vale, 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 es que yo ya se me había olvidado que era carrera troll y estaba yo aquí conduciendo como si nada, ¿sabes? Ya, ya también Ah, vale, que hay un tubo al lado, coño Hay un tubo al lado, titoritori Por aquí tampoco es Y... es que creo que es por aquí No sé por dónde es Oh, shit Sí que es por aquí, vámonos O sea, que hay un tubito de ahí No sé, bueno, espérate Que... ¿por dónde es entrar aquí? Espera, espera Espera que yo ya estoy alucinando Espera que tampoco es por aquí Bueno, Rubenillo Es que he encontrado el sitio, el punto lo he encontrado, pero no sé por dónde es Ah, amigo Vale, vale, vale Creo que será... ¿O no? Espérate Vale, sí, sí, creo que es por aquí Creo que es por aquí ¿Que está en un parking en el punto? No, no, no está en el parking Lo que pasa es que estoy subiendo al parking Ah, no, pero tampoco es por aquí Entonces, ¿cómo cojo el punto? Ah, vale, está aquí el punto, ya lo veo Sí, la cuestión es... ¿Cómo se llega aquí? Hay un tubo blanco que te tira aquí directamente, ¿eh? Ese es lo que estoy viendo, pero... Pero la cuestión es... ¿Qué tubo es ese? Exactamente, la cuestión es que tubo es ese Ehm... Yo ya me estoy tocando las huevas ¡Jolines! Vale, a ver, pues entonces... Voy a buscar ese tubo blanco Exactamente, eso es lo que te voy a decir Entonces, la solución es ir a buscar el origen de ese tubo Parece ser Vale, lo estoy bordeando Vale, a ver Vale, no tiene final O sea, no es ese tubo blanco porque no tiene... O sea, no tiene principio, cabrón No tiene principio, estoy puesto para joder Vale Yo creo que habría que subir al tejado del parking y tirarse, ¿eh? No, no, que no se puede Que ya he ido yo allí Pues qué guay Bueno, pues nada, espero que os haya gustado este video Tío, o sea... Y pues dejar un like y... Y adiós ¿Cómo coño se entra aquí, tío? En serio, o sea... Hay que ser por aquí... A ver... La boca de Viraldo Que me tiene tú La cara de Viraldo Por aquí a lo mejor... Vale... ¡Oh, lo tengo! ¿Puede ser este? ¿Puede ser este? It's possible Madre mía, chaval Vale O no, o sea... No, creo que... Ojo, o sí Ah, no, mierda Este tubo está cerrado Su puta madre Vale, este no es Aquí hay un tubo naranja ¿El tubo naranja puede ser? No, no, no es Estoy en ese, no es Está cerrado el extremo Acabo de salir del otra vez Bueno Pues... Sí Voy a ver, este verde El verde creo que no era Porque he visto que terminaba En el parking Pero bueno, voy a asegurarme A ver si vaya a ser este Yo estoy convencido De que no es ningún tubo No sé por qué Estoy convencido De que no es ningún puto tubo Yo para mí Que es el naranja, ¿eh? No sé por qué Me da la silencia impresión Y... ¡No! Tengo Sí, señor ¿Con cuál te has ido? Vámonos ¿Has muerto? No, no he muerto Era una explosión maravillosa Pero no he muerto No, no metas No metas Mira, cacho Que no, que no Que ha explotado un barril Que coño Que me ha metido Mía Uf, madre mía Eso sí Estamos aquí Con la primera carrera GTA Ah, ya entiendo Por dónde es Estamos con la carrera GTA Después de un huevo de tiempo Y estamos aquí Que no nos matamos Porque esto es Harry a Troll Y aquí nunca matamos Y es en la puta vida Sí, lo he cogido Creo que puede ser este, ¿no? A ver ¿Era por un tubo verde? Eh, sí Básicamente sí Vale, vale Vamos a ver Vamos a ver Y yo creo que este Es por aquí Pero no lo sé La verdad ¡No! ¡Mierda! Me la he hostia ¿Por qué quieres saberlo? Para copiarte mi camino No, porque quiero Que no te vayas muy lejos Eso es mentira Si lo quieres Esto también está la tierra Sí, ese sí Y... Vale Tío, no cojo Vale Esto Ya está Vale ¡No, tío! Esto A ver No, cállate tú Cállate un mes Por favor Vamos a ver ¿Qué hace por dónde es? Sí, sí Sí, sí Y tú no, no Yo sí, sí ¿Con mirarte y ver si hieras? Que te calle su culo de pato Ese no Ese no Por lo que estoy viendo ¡Yííí! ¡Ale hop! Vale, he visto el punto Pero tiene un frenazo Con lo cual no Pero sí que llegaba Ese no me llegan a frenar Ese no sé Es que yo creo que es este de aquí En el que estoy yo En verdad ¿Cuál? ¿Uno rosa? No, tiene un tope al final No, es que esto no es un tubo No, no, no Ya lo sé Pero que tiene... ¡Aaah! No, no Yo no he visto ningún tope Sí, tiene un tope El Wallray de este arriba Tiene un tope Ahora dirás Vale, sí Lo estoy mirando todavía Pues míralo Ah, vale Sí ¿Ves? A ver Pues bien O sea ¿Cómo mierda se llega aquí, tío? ¡Ah! ¡Ya lo sé! ¡Ya lo sé! ¡Ya lo sabo! ¡Sí! ¿A qué hay que meterse a la obra? No, el tubo que estoy viendo en la obra No... No hay rampita Ni nada Yo prefiero para saltar enfrente No hablo de... Sí, no, no Pero no llega Porque no hay ni rampita ni nada O sea, te vas directo para abajo Yo, tío Yo, tío Te estoy hablando Ah, ya sé por dónde Eh, sí, 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 sí Ahora sí que sí Esta es la buena Tomar por culo el rumenador No me vengas aquí a copiar Hola, ¿qué tal? No, tío No, pero si el coche no cae por aquí ¿Qué dices? Pues por eso recarga Que no cabe Tira, corra todo por culo Mira, pero si es que no cabe Que no es coña Claro, recarga, recarga ¿Claro? ¿Ves? Corre Corre, recarga Vale, ya voy Recarga tú también, ¿no? A tomar por culo No me tires, tío ¿Por qué? No quiero El tubo... El coche no cae por aquí, ¿eh? No sé cómo lo ves Perfecto, perfecto Pues como no cabe Pues eso ¡Coño! ¿Qué es modo GTA? No, 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 no Espérate, espérate Eso no vale, eso no vale No lo cojas, no lo cojas, ¿eh? No, eres por mirar solo Vale, vale No lo cojas porque Se me había olvidado, ¿verdad? Que esto es modo GTA ¿Pero y qué? No tiene nada que ver Y claro No, porque claro Todo esto piensa que estaba hecho Para cuando no era en modo GTA ¿Pero por qué me matas, tío? Porque para que te reaparecieras, tío Pero que no quiero reaparecer Voy a ir para allá otra vez ¡Qué tonto que eres! No pasa nada Yo te mate igual Que sí que te gusta Ah, pues el tubo es una mentira Total, ya sé que no es por ahí Pero qué matas No, yo es que el tubo... Este hoy estaba cerrado, ¿eh? Pero bueno Por probar Evidentemente no va a ser el tubillo Espérate Porque básicamente este está cerrado Está cerrado para ti, yo No me lo han cerrado todavía Bueno, pues nada Vamos a ir por aquí, a ver Estoy pirando, tío Yo creo que este va a estar cerrado ¡Pierda, tío! ¡Me he caído! Se cayó Alguien necesita que me ayude Alguien me ayude Ponen los tubos para que luego nunca sea ningún tubo Es que yo creo que sigues este tubo, ¿eh? Pero hay que hacerlo bien Sí, sí, sobre todo porque este está cerrado Que tiene muchos caminos ¡Que ya lo sé! ¡Flu! ¡Flu! Mira, la verdad Y además es que aquí arriba hay un corte de blanco, tío Y ese corte me toca a mí en las narices, tío Algo es ese corte Míralo Míralo, míralo, míralo Mírala, hostia, que me acabo de dar Esto tiene que tener Vale, vuelvo hasta donde quería estar Perfecto, entonces Tiene que tener algún truco, tío Te pongas como te pongas Este punto es por aquí Te pongas como te pongas Pues igual no Seguro que es lo más estúpido del puto mundo Y no lo estamos viendo, tío Como aquel punto que la meta estaba abierta ¿Te acuerdas? Sí, tío Es que me ha sido de que es el punto más estúpido Del fucking siglo Bueno, por lo que tú has dicho de ir Sí que se puede Pero habría que salirse antes del tope A lo mejor si te sacas antes del tope Sí que llegas Voy a probar Pues hombre Bueno Si yo lo acosté es que no podía ni subir, tío ¿Qué cojones? Ah, es verdad Se va al coche Claro, claro Si se va muchísimo Yo es que no puedo ni subir, tío Madre mía El Sultan XL Tío Pues Qué puta idea, eh Es que tampoco hay rampas Por los tejados Yo veo una rampa ahí Pero esa no es Pues espera Es que, tío A ver, vamos a ver, vamos a ver Tampoco puede ser tan difícil, ¿vale? Está claro que no lo ha puesto jodido Bajo petición popular Pero tan difícil lo puede ser No me jodas Ay, no era por aquí Este tiene que tener algún truquingy lingy Es que será tan putamente fácil Que no estemos Vale No sé, tío No sé Estoy empezando a rayar, eh O sea, y no me gusta, eh ¿Puede ser esto? No sé, no sé si es este camino Pero... Te voy a decir Como dijo Lisa Simpson Muchas veces se desecha La primera idea Y... O sea, muchas veces la primera idea se desecha Y... Acaba siendo la buena Bueno, no sé en qué capítulo dijo eso Creo que te has inventado un poco No, no, no Con otras palabras Pero dijo eso En plan Muchas veces no se aprecia una primera idea Algo así No, no Algo, coño Que lo dice Lisa Tío, te lo juro Que muchas veces no se hace caso A una buena idea Por ser la primera Algo así era Muchas veces no se hace caso A una buena idea Por ser la primera Y la primera era ¿Por qué se repuntas por aquí? No, te lo digo Porque yo ya cogí el punto ¿Ah, sí? ¡Sí! Hmm Pues no sé cómo se coge Te repito Te estoy dando la pista Muchas veces Si no me acuerdo Lo que hayas ayunado Una pista que me has dado tú a mí ¿Esto eres tonto? Yo eso te digo eso Una pista que me ha tratado Que si no me acuerdo De lo que como vi ayer Que voy a acordar De lo que te acabo de decir Vamos a ver Que no me acuerdo Tampoco quiero que me la digas Ahora no quiero que me la digas Por imbécil No, no sé No te lo iba a decir Pero te estoy diciendo Que es una pista Que me has dado tú a mí Que le hagas caso a esa pista ¿Otra vez? Tú eres tonto Igual tú Intenta pensar en qué pista Ha sido lo que me han dicho Y ya está A ver No es que yo no me callo Intenta acordarte Y ya está No, tío No me callo en ningún momento Sí, tío Eh, ¿por dónde has entrado aquí? A ver Vamos a ver Es evidente que por aquí No va a ser Pero bueno Pero vamos a probar A ver ¿En serio era por aquí? El punto bueno que está ¿La has cogido? No, pero ya sé por dónde Es porque hay una rampa más alta Después del árbol Exacto Madre mía Veo que lo vas pillando Compañero Vale, aquí hay un camino Que termina Me he caído a la puta piscina, tío ¿En serio? Y esta no es la primera idea Pero bueno Bueno Es de las últimas Es de las últimas, de hecho Pero bueno La idea que me he mandado O sea, a ti te vale Para intentar trolearme Y no ser posible Pues ahí lo tienes ¡Hala, venga! De nada por decir Encima que te lo digo, chaval Uy, sí Me lo has dicho, sí, sí Madre mía No te diré nada más No te diré más Pero si no me has dicho nada No es una primera idea Ni siquiera me has dicho nada ¿Pero qué dices? De las primeras, compañero Lo único que me has dicho Es una mentira Para rayarme más Porque lo que he hecho Así volver al principio Y no era el principio Me has rayado tontamente Claro ¿Pero qué dice? No se entera de nada Milipollas eres Hostia Espérate Quita, quita, quita Casi le cago Vale Vamos a ver por aquí Hostia, tío El tubo este Tiene más caminos Me cago en la puta, chaval Ahora sigue por donde yo he ido antes El punto este Tiene mil caminos, tío Sí, sí Sí que sí Pero ¿por dónde es esto, tío? En serio No sé ya ¿Qué coño estoy haciendo? En serio Te voy a dar una pista Piensa en los primeros Éndices De apicultura Eh, no Sí, sí Oye, o sea Que este tubo va a ser Toda la carrera El tubo este Ahora mismo A partir de ahora Yo es que estoy mirando Y no sé por dónde coño es ahora, tío Tampoco es que Te lo vaya a decir yo Porque ya tengo el punto Pero ya está, ¿sabes? Sí, sí Sí, sí A ver Por aquí Es por donde venía antes Pues que bien Y todo cerrado Como una alcachata Creo que va a ser por este A ver Vale Vale, creo que Entonces creo que este va a ser por donde yo he ido antes Por la rotura techal Tiene toda la fucking paint Uff Espérate ¡Hostias! Eso, eso Tú prueba por ahí Tú No Mierda Ah Oh Oh No No me lo creo No me lo creo Ojo ¿Has quedado abajo? ¿Has visto ha pasado antes eso? Sí Mira que salvada Que salvada Ah No me lo creo Súper salvada, eh Rubén Súper, súper Tío Ojo Que lo salvo Que lo salvo Que lo salvo Vale De acuerdo Ah Que salvada, chaval Pero para aquí lo salvas Si por ahí no es Que sí Vale, vale Y ahora nos vemos en la meta Tengo el punto ¡Mierda! Está cerrado, tío Está cerrado por aquí Seguramente Me sale que es Por ese tubo amarillo Pero a ese como se lleva Ja Que Que te he dicho yo ya por donde es Es que ya sé antes Nada No quieres escuchar Pues vete a la mierda Pues es que no me lo has dicho ¿Cómo que me lo has dicho? ¿Cómo que me lo has dicho? ¿No me lo has dicho? Me has visto hacerlo Pues no, no te he visto para nada O sea La salvada, la salvada Y yo haciéndolo bien Pero si no te he visto para nada Te he pillado el punto hace un rato Si no me sigas Vale, que vale Enhorabuena Yo si lo han entendido Estoy mirando Hay un roto En el techo de un tubo blanco Antes de... Sí, sí, la acabo de ver La acabo de ver Pues por ahí se llega Wey Elon Smithers Jr Tengo tres puntos Haciendo un drifting Ahí, tú guapo Ahí Todo guay Este verá aquí Y ahora ¡Madre mía, ¿no? ¡Qué guachi esto! Hacemos así Y tururú Tururú Tururá Y... ¡Adiós! ¡Uf! No he cogido el punto No, no, es que tienes que caer A la plataforma de abajo Que hay una rampa transparente Que te sube Espérame, tío No lo he cogido Vale Sí, sí, sí Y el punto este... Venga, hasta luego Vale, este está aquí ¿Qué? Cosas que ya verás tú Por tu propia victua Bueno, en esta carrera No podéis quejar, ¿eh? Porque más o menos No nos estamos ayudando mucho Más o menos Digo Realmente nos hemos dicho dos puntos Que muchas veces dicen No, es que tal Es que cual A ver, esto no se basa De a ver quién llega primero Pasa de a ver si nos lo pasamos Exactamente O sea, vamos a ver Si vemos que nos tiramos Media hora en el mismo punto Damos por hecho Que el otro se ha pasado antes Y ya está O sea, lo tiramos en misterio Vale Sí, sí Madre mía ¿Y aquí que están regalando puntos Por Navidad? Sí, sí, sí Escúchame, hay un problema Y es que hay que hacer un Wallray Bastante larguillo Y con esto no sé si vamos a poder hacerlo ¿Un Wallray? Sí, yo un Wallray creo que sí Pero no sé yo, ¿eh? Tienes tú la cara de pan Y lo que me llevas Vale, para aquí Vale, sí, sí Que se va Sí, sí Ah, se va cayendo, se va cayendo Hostia, y hay que hacer un salto Y todo en el aire, ¿sabes? Uff Lo veo un poco jodido, ¿eh? Sí, sí ¿Y cómo llego a esta rampa? Me cago en la puta Por la parte de atrás Espérate Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos ¿Y un taladro? ¿En qué punto estás tú? Porque creo que no es por ahí Por lo que está yo Por entonces no es por ahí, ¿eh? Sí, sí, que sí Porque te manda directamente Te manda justamente encima del Te manda justamente encima del Smashbank, tío Yo estoy viendo aquí una rampa Que vamos Claro, esta de aquí Ah, vale, sí, sí Exacto, exacto Esa Jolines, esto Jolines, esto El Walryx era para pillar Y... ¡Ale, hub! Tururú, perfecto Tururú Ahí lo llevas Penelfecto 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 Si, 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 si ¿Para qué estáis? Hola La cuestión es... Sí, exacto Para salir de aquí La cuestión es hasta la viste Adiós Hostia, es que me he caído aquí Un poco en el agua ¿Pero qué coño se sale aquí? ¿Por aquí? Sí, por aquí ¿No? Ah, no ¿Pero qué coño se sale aquí, tío? Se sale por aquí Pero hay respawn fire Ah, coño Vale, vale Por eso te ha puesto esto Hidiponcio ¡Valo! Es que yo imaginaba que era por ahí Pero digo ¿Por qué no puedo llegar ahí arriba? Pero claro Apareciendo y ya está Vale ¿Ale quieres a tomar por el culo? Pero en plan literal, eh A tomar por el culo Eh... Vale Está al punto de hasta la viste Eh, te has pasado un poco, eh No tenías que haber ido por ahí Pues no falta todavía ni nada Madre mía No, no, pero si hubiera sido por aquí Sí, 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 sí Mierda Vaya árbol me acabo de comer Que la entrada del tubo está aquí No sé si lo están viendo Sí, 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 sí Sí, 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 sí Aunque no va a ser el tubo Evidentemente Pero bueno Por probar Evidentemente Bueno, pone que está abajo el punto, eh No sé yo qué decirte Yo voy a pasar del tirón del tubo Pasa del tirón Y yo por aquí Aquí no está el punto Por lo menos así lo veo Creo que voy bien, eh Puede ser, puede ser Así como dato Ya he cogido el punto Con lo cual no es por abajo, ¿no? Y ahora sí que pone que Tengo que subir Y... Sí, 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 sí Y evidentemente Por aquí no va a ser ¡Hostias! ¿Qué? No me lo creo Si sí que era Sí que era, tío Te dejaba al lado del punto Lo que pasa es que me he ido al agua, tío Ah, ¿sí? Sí que era el tubo Sí, sí Ah, bueno Pero yendo por abajo también, eh O sea, realmente Bueno, igual has hecho la guarra Sí, claro ¿Tú te crees que una carrera a otro Lo ha dejado abierto Para hacer la guarra? A lo mejor no se da cuenta el chaval Eso es porque era por ahí también, tío Igual no se da cuenta el chaval Sí, se da cuenta En este caso No, no se habrá dado cuenta He hecho la guarra Sí, sí Los cojones Eh... Bueno, ahora Bueno, nada Voy a subirme al tubo A ver Si es por aquí Súbete aquí Y verás Itali Que el siguiente punto pone que está arriba Me la pela A ver dónde pone que está Me la sigue esperando Vale, creo que sí es por aquí Bueno, Rubén Entonces ¿Qué opinas de la macroeconomía? Eh... Opino que No sé dónde está el siguiente punto Pero creo que... Me ha pasado lo mismo que a ti Al agua No me lo creo Si es que eres un pargel Pargel, pargel Pero dónde está el punto Quiero ver dónde está el punto, tío Mmm... A mí me gustaría saber Cómo has cogido tú el punto por abajo Si yo por abajo no puedo pasar Ah, coño Que yo me voy a pasar a ver Hay una cosa a esperar, tío Sí, sí Que lo he visto Tío No sé por dónde cojones es, eh Yo te puedo hacer una idea Hola Menos mal que nos han matado Hubiera reaparecido allí Ahí está el puntinguili Es que me aparece Que no puedo... Si le doy al círculo, tío Tío Está tomando por culo Me pone que está aquí arriba Mmm... Yo pienso que es por un tubo Yo pienso que no Yo no como pienso Yo pienso si como Es que no sé, tío Yo creo que la cuestión es llegar A esta plataforma azul Pero a la parte de arriba La cuestión es cómo Es lo que ya no sé Vale, ya lo estoy visualizando Visualizo mi victoria Y la tengo La victoria, digo, eh Visualizada, digo Ah, vale Perfecto entonces Tío Ahora solamente falta Que te calles la boca No sé cómo coño Se coge este maldito Puntinguili Ah, que es el mismo tubo Acárrate un huevo, boludo Vale, no sé, tío No sé, ya va ahí arriba Lo único que sí que sé Es que esto es carrera GTA Y me pillo un helicóptero Así te lo digo Voy por aquí Eh, venga Voy a ir por aquí, a ver No sé yo No me fío mucho de este camino Pero bueno Con que el camino Ojo, que puede que sí, sea Puede que sí que sea este camino, eh A ver, porque De momento De momento De momento No sé si es Pero no Puede que no Puede que sí Puede que no Puede que sí No, sí, no, no Sí, sí No, no Yuntado Oh, chiquera Vámonos Lo tengo El punto por aquí Y mierda ¿No hay una rueda pintada? ¿Y ahora cómo salgo de aquí, Flow? ¿Y a mí qué me preguntas, Flow? Pues te quiero preguntar ¿Por qué no sé cómo se sale ahora de aquí? Esto es un laberinto Ala, qué cabrón Ni siquiera sé dónde estás Para saber cómo sales De ahí paso El punto está ahí Ahora esto lo habrá tapado Efectivamente Era obviously Vale Por aquí no Vale Vale, no hay Ah Esto no es por aquí Todo esto Tío, ¿dónde es esto? A ver, me dice que el punto Está a esta altura A esta altura O sea que está en esta plataforma Tío, como el peperonis está en esta plataforma Pero claro Por aquí Por aquí Vale, creo que por aquí voy bien No, tío ¿Cómo coño se lleva este punto? ¿Cómo coño se lleva este punto? Vale, creo que por aquí voy bien Tío No sé llegar Voy a poner esto aquí Vale Vale Por aquí voy bien No lo sé Vale A ver Dios, tío O sea, me estoy rayando la cabeza, eh Pues anda que yo Que estoy haciendo un laberinto Que hay un laberinto aquí Sí, sí Pero yo no estoy con punto Ni siquiera Madre mía ¿Pero cómo se hace esto? Sí, sí Sí, sí Vale, aquí Creo que voy bien Porque aquí hay Pelotas Y dime que sí Vamos Sí, señor Pelotas siempre En el buen sentido Por aquí Por favor Por supuesto, tío Sí, sí Por favor Que alguien lo detenga ya No, no Sí, sí Vale, siguiente punto Lo tengo Por esta zona Y ahora para abajo Hasta la viste Venga, hasta luego Y este punto está No sé Tío Qué asco ¿Por qué? Yo para mí que esto va a seguir siendo aquí arriba Yo solo quiero ser felice Y no me dejan No sé dónde está este punto Me pone que está arriba Ah, vale, vale, vale Tío Rubén ¿Cómo se llega aquí? Qué asco de bien Vale, hop Vale, perfecto Y si no me equivoco Estoy hasta el nardo de los tubos, eh Te lo digo ya, eh Uf Vale, a ver ¿Te doy una pista? No ¿Qué pasa? Tienes que ir muy alto Que te he dicho que no quiero pistas Ya te la vi Jódate Jódate la boca, boludo Otra A mí me pone que está el punto aquí Madre mía de mi vida Venga, hay un taladro No puede ser He caído en un laberinto A ver ¿Cómo se sale de aquí ¿Cómo se sale de aquí para coger el punto? ¿Cómo que cae en el laberinto? No lo sé A ver No me jodas Que he caído en un sitio En el que no hay salida No ¿Por qué? El laberinto Tiene sitios sin salida Madre mía No Me cago en mi puta vida Eso será obra de vida cocha El dios bromista Madre mía Tú Tío Que me he caído al puto de Wingy Oh Aquí tengo el punto Sí, sí Soso Feguli 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 Vale, perfecto Venga, a ver Vale, ahora el punto Tiene que estar En ese tubo de ahí Vale, y además Creo que hasta lo veo Me cago en todo Dime cosas Qué puto retrasado, tío La gente lo está viendo Y está flipando En plan Pero cómo eres tan retarder En serio, tío Retarder eres tú Tú, tú, tú No, te lo digo en serio O sea, están flipando Diciendo Pero de verdad Acabas de hacer eso O sea, cómo eres tan ¡Puto manco! ¿Pero qué has hecho? ¿Por qué te has caído? El retarder El retarder No, quiero saber Lo que has hecho al bóndigo No lo vas a saber Que jamás Pues lo voy a saber Porque si yo te voy a dar Toda la puta cabeza Vale Vale, ahora Es ¡Qué asco de laberinto! Uy Me he hostiado un poco Tío, ¿qué le pasa al laberinto este? Está mal hecho No se sale Si no me equivoco Es por aquí Y ahora a la izquierda Efecto Wonder Vale, perfecto Tío, ¿qué le pasa al laberinto? Madre mía, tío Pues yo estoy ya en el punto 26 Bueno, que lo voy a coger ahora Porque no lo he cogido Yo estoy en el punto 23 Y estoy en el laberinto Que ahora no lo pillo, eh Vale, eso Siguiente punto Estar aquí Siguiente dirección Tu corazón Vale, vamos Vale, siguiente punto aquí Perfecto ¡Jolines, tío! ¡Vas a coger el laberinto! Vale Y el siguiente está ¿Pelota rosa? Toma por el culo está ¿Qué pelotas? Vale Vale, eso es que vas mal, eh No, en verdad vas bien Si estás en la pelota vas bien De hecho ya tengo el punto Ahora a ver ¿Cómo cojo yo el punto? ¿El punto siguiente? Ah, no Yo no lo sé Vale, tengo que Hacer este camino de vuelta Otra vez para allá Vale Perfecto Pues he conseguido salir de esta mierda Si no me equivoco ya, eh ¿Sí? Sí, perfecto Ya he cogido todos los puntos Que correspondían ¡Esta zona! ¿Cuántos puntos de control son? Eh, son 39 Yo voy por, eh Voy a coger el 28 ahora mismo Y lo cogí Sí Me convertí en una pelotinqui de fuego Vale, vale, perfecto, perfecto Vale, ese punto por ahí Vale, perfecto Ahora me están regalando un par Eso está de puta madre Este regalado Y este regalado Y el siguiente también regalado Perfecto Pene, perfecto Y este también regalado Vale, vale Venga, venga Que vayan subiendo Que vayan subiendo Que vayan subiendo Que vayan subiendo Suma y sigue Suben, suben 34 de 39 Adiós, que guantazo me acabo de meter Pero no pasa nada Porque revarezco y ya está El siguiente también he regalado Por cierto Vale, vale, vale Así que Supongo que la meta Se da troll también, ¿vale? Pero bueno Que de momento me están regalando Aquí todos los puntos Así que perfecto Pene, perfecto Por aquí Esto es por aquí Y por este de la izquierda Nos tenemos que ir Por mi izquierda Y vosotros A la mierda Vale, vale, vale Los últimos puntos son regalados todos, ¿eh? En plan Te pone ahí ¿Qué? Me he equivocado en el camino Me cago en su Lo siento, Rubén Pero es lo que tienes Me he equivocado en el camino Como digo Que eso Que aunque vayas por el 20 Y poco estás Luego te regalan 200 O sea que Vale, voy por el 25 Eh Sí, sí Por eso Que una vez que sales de esa zona Te regalan todos los demás La putada es ¿Cómo salir de aquí? No se puede Está prohibido salir de ahí De aquí Este punto Perfecto Vale El siguiente Está arriba Así que A ver Rubén Tengo una pregunta ¿Cómo salgo de un ¿Cómo saco un coche De un balcón En el que no se puede sacar? Reapareciendo Compañero Pero eso está muy lejos Es lo que toca Joder Vale, vamos Venga Que sigan Sumando puntos 37 Con este De 39 Ojalá sea la meta Tan troll Que no te lo consigas pasar Y te pille A ver Don't fuck me, man Lo que no entiendo Es lo del sultán Que es para tocar los huevos O como está el tema ¿Cómo está el tema? ¿Cómo está ahí, tío? O se le ha ocurrido Es en plan Pues El sultán Mismamente ¿Por qué? Porque sí ¿Por qué no? Y ojo 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 No, no te la vas a encontrar tan fácil La meta I'm sure Que no Vale ¿Pillo that point? Pues sí ¿Sí te la vas a encontrar fácil? Ojo A ver Rubén ¿Alejo? ¡Hala, hijo de puta! Qué cabrón ¿No era tan fácil? Ha puesto No, bueno, a ver O sea ¡Hala, hala! Venga, un breakdance Aquí con el coche Dime, cosas ¿Qué cosas que dices? A ver El punto está aquí Y aquí se llega bien Desde el parque Vale, ya he salido De la junta de zurullo Esta asquerosa Por fin ¡Hala! Y no sé por qué me da Que aquí va a haber Que pillan una rampa ¿Cómo nos gusta pasarlo mal, eh? Con estas cosas Somos mazoquistas Mazocos Somos mazocos Somos mazorcas Están los mazones Y luego los mazocos Y luego están las mazorcas Y luego están las mazitas Y luego las panuchas Y luego los panuchos Y luego los peluchos Los peluchos Los peluchos Los peluchos Un drift iraquito guapo Madre mía No sé de ello Que un flow, ¿no? No A ver Es que esto va a estar cerrado Seguro Pero hay que comprobarlo No sé de ello No sé de ello No sé de ello Además es que me juego Que el cabrón va a haber tapado Justo arriba del todo Nada más que para tocar los huevos ¿No? Sí, sí, sí Sí, sí, sí Sí, sí, sí Tampoco ¿Cómo se llega hasta aquí? ¡Oh, shit! Que era por aquí ¡Vámonos! ¡No! Quiero llegar a... ¿En qué punto estás? Va Quiero ver el final Estoy en el 35 Venga, vale Te espero, vale Te conste que el NF está hecho ya Pero bueno Como siempre decimos Como siempre decimos Lo mismo que cuando me los perdona a mí Los perdono yo Es porque es una carrera troll Y aquí lo que importa es pasárselo ¡No! Me cago en la carrera troll Y en su puta vida He dado la vuelta Para coger un punto, tío Y me he salido del... He descarrilado Lo sé ¡Ah! Pero el buen te lo he cogido Sí, sí Lo sé también Así que como digo A6 Aquí lo que importa es llegar Pero bueno El NF queda Honrífico ayer Pero bueno Una mierdecita para tu Quinta Tiro, tiro, tiro Vamos a esperar a que Flow venga Es que te hacen aquí todo el lío Con las carreteritas de los cojones La cuestión es fijarse en el minimapa Compañero No, no, sí Ya lo sé Pero es que tienes que volver Que pa' algo está Volver, volver, ir Volver, ir Volver, ir Y así Hola, Vader Un momento Por favor 36 37 Llevo ya Un momento Vale Me tomas así el culo Me tomas así el culo Recto 37 puntillos Llevo yo ¿Dónde está Rubén? ¿Sabes qué? Dime cosas Me gusta Brácula Creo que es con D Bueno Me gusta Con D Brácula Drácula Es con D ¿Qué es con D? Es con D Mierda Ay, pues Qué cochilo Es con D Es que es Brácula Es con D Bueno Me gusta el con D Brácula Drácula Es con D ¿Qué es con D? Es con D Mierda Ay, pues qué cochilo A todo esto Es por el parking De la izquierda Según llenas Si me he dado cuenta Porque he ido a saltar Y me ha frenado El hijo de puta No, no Pero podría ser por el parking De la derecha Pero no Yo por si acaso Vente por el de la izquierda Es que es el correcto Pero que lo que te quiero decir Es que ha puesto un freno En la rampa Que no se ve Pero cariño Pásame al bebé Por favor Vale, vale Pero espérate a que llores Eh, ¿para qué? Pues para acordarme De donde lo puse Y te vas a hacer un NF Al borde de la mitad No, hombre Yo creo que llegarás Pero vamos a ver Qué malos los chistes Te vamos a poner al límite Has jodido toda la carrera Qué mierda de chistes Son esos, tío Eh Es que no tienes Ni un poco de gracia Dice Significado de las rosas Según su color Las rojas Que quiere sexo Las rosas Que quiere amistad Y quiere sexo Las blancas Pureza Y quiere sexo Que no te da rosas Que quiere sexo Y es pobre ¡Oh! A un segundo, tío Del NF A un segundo Del NF Porque yo lo hago todo Super calculado, compañero Que quiere sexo Y es pobre, has dicho Que quiere sexo Y es pobre Que si no te da rosas Es que quiere sexo Pero es pobre En plan Siempre quieres sexo Chicos Así que ya sabéis Mujeres del mundo Si alguien no regala rosas Quiere sexo Exacto Pero pobre Así que chicos Como siempre Esperamos que os haya volado Esta carrerilla Trondol El señor Piros Que no la ha puesto Chungo el cabrón Una vez más Y... Por favor Reventad el botón de like Para que Flow no diga más Sí, sí Que es muy pesado Muy pesado Y nos vemos en el próximo vídeo Adiós Venga Hasta la viste ¡Veo! ¡Veo!